de la sección de la Cruz Roja mexicana, por eso damos la bienvenida al instructor de la delegación Yucatán, Lenin Torrentes. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, sobre todo ahora que estamos de vacaciones, son recomendaciones para las piscinas, los cenotes y las playas. Lenin, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto, buenos días, gracias por la oportunidad nuevamente. Pues bueno, ya lo mencionaba, estamos de vacaciones, la mayoría de las personas pues está tratando de refrescarse porque también en las altas temperaturas hay mucho calor. Queremos saber recomendaciones para el correcto cuidado de todos, sobre todo en playas, piscinas y cenotes. Podemos comenzar con las playas, por ejemplo. Playas, ¿qué podemos decir de las playas? Recomendaciones, el tiempo prolongado a la exposición al sol, la hidratación, el consumir este alimento previo antes de realizar cualquier actividad o juego dentro. Específicamente en este tema, ¿cuánto tiempo tiene que haber pasado de mi último alimento para poder ingresar al mar? La recomendación siempre son dos horas. Vaya, es algo de que dices, comí una galleta, comí una fruta, más menos. Claro, ok. Pero si vas, tu buen plato de Acabas de almorzar, por ejemplo. Acabas de almorzar y se te ocurre ir a remojar y luego el calor de alguna bebida alcohólica se te ocurre entrar, pues como que siempre son malas consejeras esas actividades. También hay personas que consumen alimentos dentro del agua. Sí, últimamente se da mucho eso, que llevan sus charolas con comida a cierto nivel, con el agua a la cintura y es una mala, mala. Aparte que contaminan, ensucian, se exponen a tener una broncoaspiración dentro del agua, un atragantamiento dentro del agua, por Dios, y son situaciones que se dan. Basta con caminar, hacer una ronda, un patrullaje en la orilla de la playa para ver esas situaciones de que dicen, oye, ¿qué estás haciendo? Le llamas la atención, correges, pero vaya, es algo que no debiera de darse. Para quienes nos están escuchando y dicen, bueno, yo no me va a pasar nada, ya comí, pero no me va a pasar nada. ¿Qué sucede en el cuerpo cuando uno tiene alimentos? En el proceso de la digestión se altera con los jugos gástricos y estas personas, pues, este, como te explico, la acidez, el reflujo que nosotros le llamo, se da, pues, por la actividad, porque dices, estoy quieto, no, no estás quieto, el oleaje te mantiene en movimiento y esas leves estimulaciones que vas dando, que estás teniendo por efecto del oleaje, pues, te estimulan ese reflujo y luego, pues, comienzan con los vómitos, con los dolores de cabeza, con los mareos, y dice, es que no estaba haciendo nada malo, pues, ¿cómo no vas a hacer nada malo si estás ahí exponiéndote? Es correcto, también lo mencionabas, el consumo del alcohol. El consumo del alcohol, ahí el problema lo tenemos que, ok, disponemos ir con los niños, ok, vamos y estamos pendientes de los niños, evitando este, pues, este consumo del alcohol, porque una vez que está, se está bajo efecto de, pues, ya nos, ya perdemos la orientación, el enfoque, que hay niños, que tenemos que cuidarlos, no estamos dándole la atención, este, correspondiente para ellos, y los exponemos, porque ya la condición del adulto, ya no es la apropiada para cuidar de ellos, entonces, no, no hagan eso. Y a veces los dejan jugar en la orilla, y ahí también pueden suceder acciones. Fíjese, siempre lo he dicho y lo diré, se requieren de 10 centímetros de, yo cuando, la primera vez que un instructor me dijo, oye, se requieren de 10 centímetros para que una persona se ahoga, ¿cómo que 10 centímetros? Suficiente con que te cubra las vías aéreas, para que te quedes así, o por un golpe jugando, te quedas desmayado, te quedas dormido, comienzas a broncoaspirar, inhalar, llevar agua a los pulmones, suficiente para un ahogamiento. Siempre estar muy pendiente. En el caso de las piscinas, ¿aplica un poco lo mismo? Aplica un poco lo mismo, acompañado de evitar los juegos en las orillas, en las periferias de la piscina, porque en todos los casos, cualquier caída o situación que se dé, si no es en los jugadores, es en las personas aledañas, que se van a lastimar y pues es, va a ser doloroso. Claro, estás jugando alrededor de la piscina, te resbalas, caes dentro de la piscina, te puedes ahogar. Sí. O caes fuera de la piscina, te golpeas. También. Puedes sufrir un golpe en la cabeza. Se hace caso omiso a los reglamentos que hay en muchas instalaciones. Comúnmente una piscina debe estar acompañada de un reglamento que evite pues este tipo de accidentes o prácticas a la hora de comer, a la hora de introducirse a la piscina, la ropa, la vestimenta adecuada, los juegos y actividades. Debe haber un reglamento siempre acompañando una piscina. Ahora que mencionas la vestimenta adecuada, ¿cuál es? De preferencia pues ya hay las camisas estas del ICA con protector, que son un repelente, protección UV, así le llaman, camisas con protección UV. Entonces esta pues ayuda en el caso de los niños, las niñas pues es saludable, se cae camisa panga larga, al ICA, choro, traje de baño. No es más del bloqueador, o sea no solo es no solo es. Sí, sí, todo al final del día es por la integridad del bienestar de los niños y que la pasen bien al final del día, son vacaciones y van a pasarla bien, no van a exponerse. Y ser hidratados, eso es muy importante. Hidratados pero de agua, no de refresco. Sí, 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 hace mucho esa puntualidad de que hidratarse no es un vaso embotellado, no, no, agua, 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 no se compliquen con el tema de la hidratación, es agua, salvo que haya alguna enfermedad pues ya sé, ese es otro tema, pero hidratación es agua. Lenin, también están los cenotes, pues hay muchos turistas y también los propios locales que estamos visitando estos lugares y también existe un riesgo, porque no los conocemos. Sí, fíjate que ahí se integraría un mixto de los cuidados que haces en el mar y los cuidados que haces en la piscina. En los cenotes debería de existir reglamentos, la entrada bajo su propia responsabilidad automáticamente, por el hecho de que no se conoce la topografía interna de los cenotes. Hablamos de las corrientes. De las corrientes, de los peñascos, las piedras que están sumergidas, luego vienen y se les ocurren hacer clavados o inmersiones, a ver quién aguanta más la respiración y nos quedamos abajo y ahí te quedas abajo porque nos desconoces las corrientes, la topografía de la profundidad y esto pues solo te incita a exponerte a un accidente. Un chaleco es lo más indicado. Sí, sería saludable el chaleco, si le vas a poner chaleco a un niño, jamás ponerle un flotador, un chaleco a un pequeño sin la supervisión o la presencia de un adulto. Sobre todo eso, no porque ya tenga un salvavidas, lo vayas a dejar ahí. Jamás, jamás. Y eso, si te das cuenta, ese patrón del chaleco o el flotador aplica en la playa, en la piscina o en un cenote. Mucho cuidado. Muchísimas gracias. La verdad es que son recomendaciones y son observaciones muy importantes en esta temporada, sobre todo para tratar de evitar cualquier tipo de accidente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que tengas buen día. Que tengas buen día. Gracias. Tenemos más información. Ya está lista Claudia.